Bueno, hoy en una operación inédita para la historia de nuestro país, con la gracia de Dios, se logró algo que parecía imposible, y fue la ubicación y el rescate con vida de los cuatro menores que durante más de 40 días estuvieron perdidos en la selva. Gracias a este esfuerzo interinstitucional, gracias a la disposición, a la interacción de indígenas con el soldado colombiano, se logró conformar los equipos combinados de células de búsqueda, y fue a través de estas células que logramos la ubicación con vida de los cuatro menores. Alegría porque es algo que para nosotros no nos dejaba dormir, no nos dejaba estar felices, no nos dejaba hablar. O sea, para nosotros fue una oscuridad, algo que nosotros andamos por andar, vivimos por vivir. ¿Por qué? Porque hay algo que los sostiene, algo que les diga, sientes. Pero en ese momento, al encontrar a los niños, uno se siente una alegría. Uno no sabe cómo hacer, pero siempre agradecer a mi Dios.